Florecen en los más diversos sectores de Belville los reclamos de los vecinos por los anegamientos que ocurren cada vez que se produce una lluvia importante. En el caso del Aeroclub, el agua ingresó a los hangares, los pilotos fumigadores se verían precisados a mudar su sede y se está por clausurar la pista, según dijo Marcelino Gutiérrez. No, la verdad es que yo hace 40 años que estoy acá, nunca, nunca pasó esto de inundarse las sedes, nunca realmente, ¿no? Yo creo que esto es un abandono realmente municipal, porque tenemos todos los desagües a la par de la ruta, tenemos árboles caídos de hace un año y algo del tornado, todavía no han limpiado, se seca, que está el momento justo para trabajar, y no hacen nada. Puede decir, cuando Belville tuvo el desagüe para este lado de pose, siempre el agua se fue para otro lado, nosotros tenemos el río Tercero, que hay un desagüe que hicieron los radicales, capaz que no lo usen porque lo hicieron los radicales, pero hay un desagüe hermoso que entra acá, acá, en la entrada de ruta 3, y llega al matadero, un desagüe de una obra majestuosa que se le ha gastado fortuna para hacer eso, y por qué el agua no va ahí, filmen por gusto, la gente yo quiero que vaya, que vean ese desagüe, está seco, no corre el agua, y decir, ¿por qué no corre el agua? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar el pato de gente ineficiente, realmente ineficiente? Yo los aprecio a todos, a toda la gente de municipales, me conoce todo el mundo, yo los conozco, soy amigo de ellos, pero una cosa es ser profesional en esto, no porque pare de llover, sale el sol, se seca y se olvidan de esto, ¿cómo puede ser que hace un año y medio están todos tapados los desagües? Acá tenemos dos confiterías que dan de comer a mucha gente, esa gente no va a trabajar, tenemos un poquito más atrás, tenemos un barrio de 20, 30, 40 personas que están viviendo, han ido alquilo a otro lado, no le han encontrado solución, pues ¿y cómo puede ser? Es una vergüenza, si no están capacidades, no tienen tiempo, que se vayan, que dejen a otra persona, pero no se puede renegar más así, nosotros venimos renegando, tenemos un fumigador, el Pablo Rey, tiene que desarmar un hangar que sale 250 mil pesos, lo tiene que desarmar por el agua, se tiene que ir, en lugar de venir alguien a solucionarle, se tiene que ir, quiere decir que nosotros tenemos que ir a Aeroclubio, el bici tiene que ir, porque nadie encuentra solución, y no me digan que viene de los campos, de los campos siempre vino el agua, alguien está haciendo las cosas mal, ¿por qué no se replantean? ¿por qué no se replantean? A ver qué pasa, ¿cómo puede ser que ahora vamos a suspender la pista? Creo que vamos a cerrar la pista, porque la pista está llena de agua también, no se puede volar, no puede venir ningún avión, nada, vamos a cerrar el Aeroclub completo, no se puede volar, nosotros es una actividad aerodeportiva, pero también cumple una función social eso, ¿cierto? Vienen muchas ambulancias, vienen muchos aviones de muchos lados, tenemos que cerrar la pista, todo por una ineficiencia, ¿cierto?, de los dirigentes y de la gente que tiene responsabilidad de esto, no vimos, yo hace una hora y media que estoy acá, no apareció una persona responsable todavía, ni una, ni siquiera en la ruta, vengo hablando con el Cacho de Imán, vengo hablando con la gente de la confitería, preguntando, comentando, y todos están esperando a algún municipal que venga, ¿cómo puede ser que no venga nadie? Y no le busque la solución, ahora que está el agua corriendo, entonces es fácil ahora, es fácil, y bueno, viste, estamos de liga, digamos el tornado, bueno, todo lo que nos pasó realmente, nos estamos levantando un poquito y volvemos a caer, y aparte de eso, no recibimos una moneda de nadie, de ningún político, ni de nadie, para levantar todo esto, esto es pulmón propio, y encima estamos castigados por eso, esto es una institución que la usa todo el mundo, todo el mundo, y si además no conseguimos una moneda, todo esto que se está rompiendo, se está llenando de humedad, vos te imaginas, lo tenemos que pagar a nosotros de nuevo, o sea, no tenemos una moneda, hemos dejado todo a medio terminar, pero hemos tratado de levantar el club, nadie nos dio nada, entonces voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿hasta cuándo estar aguantando? Siempre cuidándose, cuidándose, no hablar, para no ofender, pero ¿hasta cuándo, viejo? No tiene, esto en 40 años, yo nunca vi, como comentaba mucha gente que está acá, nadie nunca vio todo esto, viste. Otro vecino de la ruta 3 Sur, Casa Lánguida, dijo que la situación del sector es verdaderamente lamentable. Mirá, en la última lluvia de 120 milímetros, bueno, empezó a venir agua en los campos, y bueno, se inundó toda esta zona, y aparentemente no nos toman ninguna solución, la gente, la gente de la municipalidad no se acerca para ver si realmente lo da solución a esto, a este desastre, ¿no? Me decía que, a tu entender, puede estar en alguno de los desagües aquí cercanos, donde el agua ya no pasa, que está siendo como una especie de ique. Sí, la verdad que siempre el agua va para el sur, porque hay un paso antes, ahí en el aeroclub, y bueno, están haciendo un poco de barrera ahí, las cantarillas son muy chicas para semejante cantidad de agua, ¿no? Bien, además se suma la falta de limpieza de las banquinas, alcantarillas, todo eso. No, sí, vos solamente andas pasando, andando vueltas, y te vas a dar cuenta que está todo... Calcula que hace un año que fue el torno, y están todos los árboles caídos, todavía es del desastre. También en la zona sur, hablamos con Julián Piancatelli. Esto que está pasando con el agua, es una problemática de mucho tiempo, desde siempre, en Belville, porque toda la zona del aeroclub y aledaño siempre fue inundable, y bueno, ahora se están dando algunos cambios en el clima, en el uso del suelo, que está haciendo que la problemática del agua empiece a retornar hacia acá, hacia la ciudad. En vez de ir a quedarse estancada ahí en esos bajos, estamos viendo que está empezando a ingresar por los canales de desagüe, de sur hacia el norte, hacia la ciudad. Y está haciendo de una manera progresiva, yo que vivo acá, lo veo año tras año, primero lleva hasta un lugar, a determinados metros, y cada vez viene más cerca, hasta que ya la tenemos ahora en la puerta de la casa. Y sabemos también que están haciendo tratativas gente del barrio al lado de la rural, con hidráulica, por las obras de un canal, pero está un poco retardado porque no hay entendimiento entre los vecinos que no quieren ceder sus terrenos para la ejecución del canal. Y bueno, yo lo que quería decir es que nos pongamos los pantalones largos, porque vamos a empezar a tener problemas todos en la ciudad ya con esto. Es una medida urgente que se reclama de muchos sectores y donde hace falta de poner egoísmos para una solución integral. Exactamente, eso es un poquito de llamar la atención, porque si no se corta vamos a empezar a tener problemáticas ya más graves. Mientras tanto, el productor de la zona Cuatro Caminos, Walter Cera Valle, criticó que pese a la habilitación de un canal aliviador, no se busque una solución definitiva. Explicó que hay varios campos inundados con riesgo de pérdida de la cosecha. Sí, la verdad que ya lo estuve mirando, recorriendo prácticamente todo, y bueno, como vos ves esto, ya no se sabe cómo llegar al campo. Bien, Walter, contamos un poquito la historia de esto, cómo se ha ido agravando, qué es lo que ha ido sucediendo, el agua que viene desde Belville es lo que genera el mayor perjuicio. Sí, porque se terminó el canal hace prácticamente un par de meses, estábamos prácticamente ya como dando el tema solucionado, viste, pero esto ya cada vez peor, y ya llegamos al punto límite que es más el agua que viene que la que tenemos acá nosotros, y bueno, ya no sabemos qué más hacer. Bueno, charlamos que el canal era para desagotar los campos de la zona, que para ello trabaja bien, incluso soportó bien las lluvias del fin de semana, ahora con estos 120 milímetros y el agua que viene desde Belville no da abasto. Y claro, los 100 milímetros últimos que caían acá en el campo, prácticamente, ponele, 20 horas, 22 horas, la sacó toda, y la lluvia de esta última hora de caída, bueno, no aguanta más el canal, está todo rebalsado, inclusive se gastó una fortuna en dinero para que después cuando se vaya el agua, el canal no sé en qué, digamos, no sé cómo irá a quedar, en qué estado. Indudablemente que hace falta una obra de envergadura en la zona de Belville, Ruta 3, para que, bueno, se desagote por otro sector. Claro, ese famoso canal que hace ya 40 años que está en un proyecto ahí, no sé cómo decirlo, pero no sale, no hay forma, no sé qué esperan los intendentes o quién se maneja, cómo se maneja eso, pero ni de la DIPA toman solución en el tema. Bien, Walter, para finalizar, las paredes son importantes, está muy poco de comenzar la cosecha, bueno, esto es difícil que pueda revertirse. Y ya a la fecha que estamos, calcular el agua que hay acá encima de los campos, digamos que no creo que se pueda salvar mucho, ya está prácticamente todo perdido. Hay muy mucha cantidad de agua en el campo, no estamos hablando de 5 o 10 centímetros, estamos hablando de lotes ya totalmente anegados. Entre tanto, y a la vista de los perjuicios sufridos con la lluvia de antianoche y la madrugada de ayer, vecinos de Intendente Villarroel y Marcos Juárez decidieron limpiar por su cuenta uno de los principales desagües y no ahorraron críticas para la gestión municipal. Ya hace mucho tiempo que hicimos unas notas, todos los vecinos, el centro vecinal acá, y nunca vinieron a limpiar, y bueno, cada vez que llueve tienen que estar mirando hasta donde llega el agua de las veredas para venir a sacar la rejilla, corriendo peligro de un cable cortado, un rayo que caiga, porque no vinieron nunca a limpiar. Y dijeron hace poco, 15 días atrás, que bueno, que ya estaba todo listo para las próximas tormentas, por la alerta de tormentas, pero mira lo que es esto. Bien, hay un desagüe que, vaya la redundancia, desagua en el río que está totalmente obstruido. Sí, totalmente, bueno, menos ir para el río, vuelve el agua, porque está tapada allá en la otra calle, Marcos Olmedo, que bueno, que no tiene donde salir el agua, y bueno, queda acá estancada y no evacúa enseguida. Así que manos a la obra se pusieron a trabajar ustedes. Sí, no queda otro, porque dan pronóstico hasta el domingo lluvia, y antes que los entre el agua a las casas, preferimos venir nosotros a que venga la municipalidad, a que venga la municipalidad, limpia. Obviamente, hablamos con Taylor, Miguel Taylor. Bueno, usted decía recién, así, ojo de buen cubero, que haría falta otra rejilla, pero más rejilla, y si no se limpia estaríamos lo mismo. Sí, pero si estamos en esto que no tiene basta para salir el agua, es poco la rejilla que hay. Para mí tiene que venir otra rejilla más del lado de Marcos Juárez, para que descargue más. Si no, siempre, yo anoche tenía 15 centímetros de agua adentro de mi casa, y se destruyen los muebles, se destruyen las puertas, destruye todo eso. Precisamente eso le iba a preguntar. Ya entro, no estamos a las orillas. Estamos como barrio residencial, por lo menos lo dicen. ¿Así se pagan los impuestos? Sí, sí. Precisamente, usted me sacó la palabra de la boca, ¿cómo la pasaron la noche? No, y mal, mirá cómo estoy yo, como boleta, estaba solo en mi casa para sacar todo el agua. Mis años operadas, ¿cómo hago yo? Acá a mitad cuadra, bueno, vive la Cristina Ferrer, la intendente interina, que bueno, que ella tendría que tener más alcance a este tema, porque está a mitad cuadra y está desde el barrio, para que les dé una solución más rápido. Supongo yo, pero la solución todavía no llega, la tuvimos que hacer por propio de los vecinos, antes que venga, bueno, otra tormenta, así que bueno, a esperar, no. Por otra parte, en el pasaje público ubicado entre Boulevard Maipú y Calle Chile, los pobladores del sector mostraron que la calle está intransitable, lo que se ve agravado por la acumulación de basura. La verdad siempre fue un problema, este pasaje siempre fue un problema, estamos abandonados en todo sentido. Antes era por la luz, que teníamos una caja y vivíamos 20 familias con una sola luz, ahora la basura, pueden ver como acá se llena cada vez que llueve, es agua, no se puede salir, una emergencia, no olvides decir si puede entrar la ambulancia o algo, no entra, porque si pasa algo estamos abandonados en todo sentido. Ustedes pueden ver como está allá, todo el montón de basura, el agua, esta es una pileta, cada vez que llueve dos centímetros, estaba... se llena de agua, es impresionante como se llena de agua, no podemos salir, los vecinos, estamos todos indignados. Lo poco que tenemos se lo está arruinando con el agua. Bien, ¿han hecho los reclamos pertinentes al municipio, al corralón también? Al corralón, al señor Alonso, que me conoce en persona, varias veces fui, y Alonso lo que dice es que ya me va a mandar las máquinas, pero no las manda. Alonso ha venido a recorrer acá, pero como usted ve, la solución no la da y no entran las máquinas tampoco, no pueden entrar. El otro día cuando estaban limpiando acá, yo me acerco a un municipal, cuando estaba con la máquina, pidiéndole por favor que me pase la máquina, y me dijo que no, que tengo que pedir un permiso para eso. Me cansé de pedir el permiso, los permisos no llegan, y nosotros estamos abandonados. ¿Qué más puedo decir? Lo que con las imágenes me parece que es todo. Bien, ¿viven muchas familias acá, Valeria? Muchos y muchos chicos, que es lo principal. Es muchos chicos que esto lo afecta en todo. La nena mía sufre del cambio, toda alérgica es el cambio del tiempo, está con el pecho, yo me recuperé hace la semana pasada, varios chicos que están enfermos, ahí pueden ver los chicos cómo andan. Bien. Valeria, no solamente vemos el pasaje, sino que la calle Lavalle, o por la Chile, donde ustedes ingresan, también están las mismas condiciones. Sí, sí, Lavalle, Chile y sobre la ruta pesada también, que era el único acceso que podíamos salir ahora por la ruta pesada, que ahora tampoco podemos salir. Así que estamos encerrados cuando llueve por todos lados. Sí, dígale a Pedraza que sabe, el que estamos en la alerta amarilla, como él dijo hoy en Canal 2, que se llegue a ver, porque más de una vez fui a verlo él, y la solución no te da. Después de las 10 lo encontramos, se ve que trabaja mucho, porque después de las 10 entra a trabajar él. Nosotros a las 8 de la mañana lo levantamos, 7 y media, 8 estamos levantados trabajando o haciendo algo en la casa. Él a las 10 de la mañana entra a trabajar en el puesto que está, Pedraza y Alonso. Más de una vez me dice que 10 y media tengo que buscarlo. Después de las 12 no lo encontra. Al señor intendente, él que se lo da tan bueno que es, no conoce, no conoce esta parte. Él ha vivido cerca, acá que hay Brasil, pero jamás, jamás se llevó por acá. Acá estamos desamparados totalmente. No somos de Belville nosotros, aparentemente no somos de Belville. La Valle, lo pueden decir todos los vecinos, imposible salir cuando llueve. Y ahora el pasaje este es imposible. Por eso yo le pido al señor intendente que se llegue por acá, que somos gente como él, que cuando él lo necesita para votar, ahí viene. Pero así nunca, 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 nunca vinieron acá. Las autoridades. Y los consejales también. No hay ningún consejal que conoce este pedazo. Jamás vinieron para acá. Entonces queremos una solución urgente. Llega a pasar algo, se llega a cortar un cable, acá no entra ni ambulancia, ni bomba, ni nada. Porque es imposible salir. Gracias. Gracias.